Rompiendo los Pays DJ Torres ID Escuchas y disfrutas El Colectivo Edition Con Monster Music Y GT Records 81 Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron Mándale una Carta a tu marido Aquellos coquitos Cernes, cernes, cernes Con que se andaran paseando Que chingue a tu madre Y que la salvaje Hoy, 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 hoy Hoy me reclamaron Por venir a verte Que bonita Que bonita Esta la tarde no hace La Puerta de la iglesia Llora un niño Rompiendo los Pays DJ Torres ID Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al patio Y en una tumba Donde grave tu nombre Aún le llevan flores A las que los dejó Y en una tumba 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 Quedaron enterrados Solito los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Un modo que reviva A la que se murió El más pequeño Ayer besó tu foto Y me gustó por ti Mire que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en una tumba Falsa Quedaron enterrados Solito los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Un modo que reviva A la que se murió Rompiendo los Bays DJ Torres ID Mándale una carta A tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se guste otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te aburriste Dile que te aburriste Dile que te aburriste Porque de mi lado no te irás Dile que serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo Dile que conmigo voy a ir Mandar una carta A tu marido Sería Dile que te quiero Y que te doy felicidad Dile que te adoro Con el alma y en verdad Dile que en tu mente Yo no siempre viviré Mándasela Mándasela Dile que te aburriste Dile que te aburriste Porque de mi lado no te irás Dile que serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo voy a ir Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero Y que te doy felicidad Dile que te adoro Con el alma y en verdad Dile que en tu mente Siempre, siempre viviré Escucha y disfrutas el colectivo edition Con Monster Music Y GT Records 81 DJ Torres ID Aquellos ojitos verdes Que se andarán paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Estos ojitos que me hicieron sucia Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela pajarito Pero si a mi vida vuelves Puede ser con dos ojitos Pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos Y me pico en los laureles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Escuchas y disfrutas El colectivo Audition Con Monster Music Y GT Records Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar La llevo un carrito La llevo un carrito Que la fueran a tirar Lejos, muy lejos Lejos, muy lejos Yo no le sé Yo no le sé Rogar Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Le di un pasaporte Pa' que se fuera a pasear Allá por el norte Por allá Por allá Se ha de quedar Pero mi orgullo es que yo no le sé Rogar Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Ya la voy a abandonar Le hice un violín Un arpa Y una guitarra Para que se fuera Su derrota lamentar Pero mi orgullo es que yo no le sé Rogar Que chingue a su madre Y que la vuelva a chingar Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo Encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Pesan a asustarme Para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido No me sé rajar Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño Aunque no lo quieran Y el que se atraviese Te lo quitaré Mañana sin falta Aquí estaré presente Ya sabes Ahora no me quedes mal De lo que te dije No tengas pendiente Solo Dios la vida Me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido No me sé rajar DJ Torres Que bonita está la tarde No hace frío Ni hace calor Bonito es ir a pasearme Con la dueña De mi amor Cada que la voy a ver Es más grande Su pena Por tu padre Mis quereres Le empiezan A regañar No te apures Mi chatita Ni te des Pa' la tristeza Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Le dirás a tus papás Que no te anden Recañando Porque un día Te vas conmigo Y se van a quedar Llorando Ya te tengo Tu casita Cerca de La milpa Grande También También tengo Una yuntita Que es herencia De mi padre Que bonita es mi ranchera Con sus ojos Provincianos Lástima Que no me quieran Ninguno De sus hermanos El máster De YouTube JITI RECORD OCHENTA YUNO Dices que ya no me quieres Que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdida Chiquita Nomás no llores Si ya no me quieres ver Para que lo andas contando No te vayas a quedar Como campana sonando En medio De un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquetes de hormiga Tendrás que sentir Que desgraciada es mi suerte Y que poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un pato en la laguna De bajo de agua y sachito Y sos unido a un conejo Quisiste jugar conmigo Y te puse el aparejo En medio En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y que testormiga Tendrás que sentir En la puerta de la iglesia Llora un niño En su interior Una boda celebraban En una choza Una mujer se está muriendo Ella es la madre De aquel niño que lloraba Había salido A buscar a su papá Salió muy triste Al dejar su madre sola Pero al llegar A la puerta de la iglesia Miró a su padre Era el novio de la boda Con pie descalzo Fue corriendo hacia el altar Mirando al cura Le gritó con sentimiento Oiga señor Esa boda hay que pararla Él es mi padre Y mi mamá se está muriendo El reverendo Miró al novio Y preguntó Diga señor ¿Qué es lo que está sucediendo? Te juro padre Ese niño no conozco Y le aseguro Que el muchacho Está mintiendo Pero en la iglesia Se formó la confusión Sarcana al niño Y con más fuerza Lloraba Quedó en la puerta Con un nudo En la garganta Mientras que adentro La boda Se celebraba Sin saber Que su madre Había muerto Miró a su padre Con su novia Del brazo Dios te bendiga Y te perdone Padre un grato Sigue ollando Con el alma Echa pedazo Monster Music La nueva era musical Rompiendo los bass DJ Torres ID Kitty Récord 81 El máster de YouTube El máster de YouTube Rompiendo los bass T T T Gracias por ver el video